¡Wua chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing y hoy toca volver a destrozar la isla. Digo, a ordenar y hacer un montón de obras y diseños y cosas así. Una de las cosas que quiero arreglar es la parte de atrás porque creo que va a ser mejor que la hagamos toda lisa, que sea todo 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 recto. Quizás así es más fácil poder pasar de un sitio a otro. No sé, es que no me convencía mucho este tema de de dar vueltas, básicamente. Así que una vez ya quitada esta parte de arriba, nos toca arreglar esta porque quiero poner una rampa. Bueno, ya he puesto una a la derecha, pero quiero poner otra a la izquierda. No sé, me parecía que quedaría mejor dos rampas, por si acaso vienes corriendo por la parte de la derecha o vienes corriendo por la parte de la izquierda. No sé, me apetecía en plan que fuera completamente recto y no tener que dar la vuelta para bajar por la rampa. No sé, a lo mejor es cosa mía o que me gusta a mí ese tipo de camino, que sea más liso, más recto, pero no sé, me resulta como más cómodo. Así que creo que aquí quedaría bien. Vamos a ver. No se ve. No se ve. ¿Qué tal está? Pues yo creo que bien. Sí, no sé. Yo creo que sí. Puede ser. Vale, vamos a instalarla y ya veremos cómo queda después. ¿O rompo mejor uno más para que esté más centrado? Sí, yo creo que mejor así, ¿no? Quedan tres... tres huecos en el centro. Bueno, pues ya está puesta. He elegido el lugar. Y ahora me toca poquinar la pasta. Pero antes... que creo que no me va a dejar. Porque está el muñeco. ¿Ves? Haceto donaciones. Me duele. Me duele. Pues nada. Quiero contribuir. Si no queda otra. Porque los aldeanos no lo van a hacer. Y tú no menos, así que... Pues ya está. Que sí, que sí. Pronto estará listo. Pues nada. Genial. Ya tenemos suficientes donaciones. Pues ahora lo que nos toca es... Tener que limpiar todo esto de la isla para poder seguir ampliando o mejorando la isla. Cosa que agradecería que por lo menos hubieran pensado en... Yo qué sé. En que no dejaran de romper esto de uno en uno porque al final esto es una locura. Es una tortura. Y encima cuando te equivocas. O cuando... A ver. Pero bueno. Lo que nos toca es limpiar toda esta zona de atrás. No solo romper, obviamente. Sino también limpiar y quitar y... Muchas cosas. Ehm... Lo que no sé por qué siempre me confundo con las palas. Es decir. Le quito las palas a un sitio y le pongo con otro. Pero... Bueno. Y una vez que ya está todo recogido. Y no voy a poder quitar esta rampa hasta que Toon Nook construya la que acabamos de pagar. Pues solo nos toca que empedrar todo el suelo para ponerlo uniforme. Creo que la parte de atrás la voy a poner con este diseño. O quizás no. No sé. No sé. No sé. Pero bueno. Vamos. Vamos a empedrarlo. Y por último. Hasta que podamos quitar la rampa. Pues ponemos las vallas. Que al final me he enamorado de estas vallas para... Separar lo que es el final de la isla con... Con el océano. Me parecen cookies. No sé. Y una vez he hecho toda la parte de arriba. Por lo menos lo que podemos hacer. Pues... He vuelto a pensar. No me terminaba de gustar como había dejado la zona de las casas. Así que... Se me ha ocurrido otro diseño usando lo mismo que teníamos. Pero cambiando. En vez de los arbustos. Con ese nuevo... Ay. No sé cómo se dice. Vaya. Una nueva valla que hay. Que queda muy chula. Que me recuerda mucho a los muros que hay en las series japonesas y demás. Que tienen entre las casas, ¿no? Cuando son... Yo qué sé. Cuando dibujan así en plan entre calles. Y pensé. Bueno. Pues ya que queda así. ¿Qué tal si hacemos... Que las casas sean parecidas? Y que entre... Casa y casa. Dejemos un hueco. Pero claro. Luego está la duda de... ¿Quedaría bien? ¿Cuánto espacio tengo que dejar? ¿Y el poste eléctrico? ¿Cómo lo pongo? ¿Si corto la valla quedará bien? O sea. Es como... Muchas preguntas y muy pocas respuestas. Pero creo que al final he conseguido encontrar una forma de ponerlo. Y que... Creo que queda guay. Además tiene suficiente espacio para... Poder decorar la zona. Pero a la vez también para poder pasar sin problemas. Pues ya más o menos decidido cómo vamos a poner las cosas. Solo nos queda volver a poner todos los diseños y los patrones en el suelo. Para poder delimitar las zonas y poder crear las residencias. Bueno, y para no perder la costumbre, vamos a hablar con Tunnook porque aún tiene que hacernos algunas reformillas por la isla. Ah, Nai, hola, hola. Este es el mostrador de urbanismo. ¿En qué puedo ayudarte? Pues... En que no me cobres tanto por las cosas. Eso no me interesa. Pues en puentes y rampas. ¿Puede destruir una cosa? Sí, sí. Quiero demoler algo. A ver. ¿Cuál tendría que remover ahora para poder hacer las cosas? Tengo dos. O sea, está la de arriba. Pero esa no me molesta mucho. La que más me molesta es esta. ¿Quieres demoler la escalera de piedra? Te informo que lo... Sí, no, si tú todo lo que sea cobrarme... Seguro. No, 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 me he equivocado. Sí, hombre. Me tendrías que preguntar. ¿Estás segura? ¿De verdad? ¿De verdad? A ver. ¿Quieres demoler algo? Sí, pesado. A ver. Aquí está. Vale. Pues, ¿quieres demolerla? Sí. Son diez mil. Ya lo sé. ¿Te interesa? Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que la opción buena siempre suele estar en la parte de arriba. No en la parte de abajo. No tiene sentido. Vale. No hay mucho que digamos aquí dentro. Pero. Vamos a decorar un poquito la zona de arriba. Ya he estado toqueteando un poquito, obviamente. Pero bueno. Os voy a enseñar qué es lo que quiero poner exactamente. Una de las cosas que quiero quitar son estas papeleras de esta zona. Y quiero ponerlas en otra. Pero así consigo también decorar las cosas sin que se sobrecargue. O al menos eso espero. Al menos en mi cabeza lo parece. Primero vamos a poner los tablones. Para que quede esto más o menos bien. Y ahora pues os voy a enseñar más o menos lo que quiero hacer. Y es que quiero poner en esta parte. Quiero decorar las cosas. Por ejemplo con... Papeleras. Papeleras. ¿Dónde las están? Vale. Papeleras públicas. ¿Cómo que en el sitio? Me encantaría que se pudieran ver los objetos con su formita. ¿Sabes? En su sitio. En vez de una hoja, la forma del objeto. Que si el resto de cosas se pueden hacer. Esos objetos también. Vale. Pues sería poner... Papeleras. Vamos a ver. Dos papeleras aquí. Y dos papeleras en el otro... En el otro pasillo. No. Ahí está la otra. Busco la... Busco la amarilla. Puesto eléctrico. Ese no me gusta. Espérate. Dios que me lío sola. Sigo buscando la papelera. Parterre. Banco. ¿Dónde está? Puesto eléctrico. Banco pelgable. Farola. ¿Papelera? ¿Papelera? ¿Será esta? No. Esta es la verde. Quiero la amarilla. A ver si me la he dejado. Ya la podía estar buscando. ¿Sabes? Ya la podía estar buscando. Vale. En esta zona quiero poner la... Esa no. O sí. ¿Es la amarilla o la verde? No. Esta es la verde. Aquí quiero poner la de vidrio. Y la negra. Que es esta. Espérate. Oye. Se podría decorar como cuando hacemos las casas desde arriba. Más fácil. No sé. ¿Qué? Vale. La idea es poner esas papeleras aquí. Y cuando consiga el objeto. Poner una bolsa de basura delante. Y en este lo contrario. Aquí sería la amarilla de plásticos. Y la azul de cartones. Y a ser posible. Poner papeles. Al lado de la papelera azul. Una caja. Revistas. Cosas así. Al menos para decorarla. En el siguiente pasillo. Pues haríamos lo mismo. Pero en vez de papeleras. Alguna otra cosa. Entonces queda un pasillito. No queda... Desangelado. Por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que queda... Que queda Kuki. Ya lo que nos va quedando. Pues es ir recogiendo el resto de cosas que tenemos por toda la isla. Vallas. Enseres. Por decirlo de alguna manera. Objetos. Zonas. El cine. La cafetería. Lo que no sé qué hacer con las flores. A ver. Quiero hacer el invernadero. Pero... No sé si hacer el invernadero en la parte de arriba y mi casa en la parte del centro. O al revés. Mi casa en la parte de arriba y el invernadero en la parte del centro. Como si fuera un jardín. Pero claro. Eso solo sirve para sacar flores. Pero ¿cómo podemos poner todas las flores que hemos conseguido? Me refiero a los colores. ¿Cómo haríais vosotros un jardín con esas flores? ¿O cómo las pondríais para que quede bonito? Dejarme vuestros... Vuestras ideas y vuestras opiniones en los comentarios. Y realmente creo que la próxima vez... Creo que me pondré ya directamente... O bien a pasar las casas de los aldeanos a sus respectivos huecos. ¿O me pondré con la zona de cultivos? Ya que más o menos está en la misma zona. Tendría que cambiar mi casa de lado. Pero... Creo que sí. Que antes de ponernos a ordenar el centro. Debería ponerme a hacerlo de la zona de cultivo. Y ya cuando tenga esa zona más o menos estable. Hacerlo. Lo que ahora tengo una duda es sobre el río. ¿Cómo haríais vosotros el río? ¿Recto como estaba ahora? ¿O lo pondríais alrededor de la isla? Pero claro. Tiene que ser algo cómodo para poder pescar. Porque si no... Mantendríamos lo que tenemos. Que tampoco sirve para pescar. Realmente. Pero bueno. Dejarme en los comentarios qué es lo que opináis. Y si os ha gustado darle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.